Bueno, días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo, muchas, muchas gracias por llegar a mi canal. Bueno, este día les traigo un video de la última plenaria 9 de febrero. Al parecer, Claudio Ortiz se tomó su tiempo de andar buscando sus votos y se acercó a la asamblea por la tarde porque se tenía que votar por el régimen de sección. Y bueno, como siempre, pues ellos no están de acuerdo con el régimen de sección, votó que no. Pero también dejó otros pequeños mensajes que tienen que ver con lo de la votación. Pues bueno, le fue un poquito mal porque Alexia Rivas ya en cachimbada le ha contestado muy bien. Así que vamos a comenzar con este versus. Deja tu like, suscríbete para que te lleguen estos videos rápido. Comenzamos con el video. Y sobre todo para que nuestro pueblo tenga justicia, la justicia que tanto ha anhelado. La justicia para las víctimas que han sufrido de la violencia de los grupos de crimen organizado. Y para que haya justicia, tiene que reducirse el margen de error. Estamos abogando porque haya justicia sin margen de error. ¿Y eso qué significa? Es básico que ningún inocente esté preso pagando lo que no debe. Y que ningún criminal esté libre o sea liberado. Pero de esas cosas sabemos que a los colegas no les gusta hablar y ya sabemos que han votado para que eso no se investigue. La pregunta es por qué, ¿verdad? El régimen de excepción no es una política integral de seguridad ciudadana. Pero solo el régimen de excepción ha dado la potestad a las autoridades para detener a cualquiera que exija sus derechos, para detener a cualquiera que hable con la verdad e incluso para detener a cualquier ciudadano que lea la constitución afuera de un centro de votación. Para esas cosas también ha servido el régimen de excepción. De hecho, el régimen de excepción es la aplicación de la lógica del 9F a la población salvadoreña honrada y trabajadora. Yo creo que todos hemos visto el día de ayer como la policía y el Ministerio de Obras Públicas desalojaron a comerciantes en la Costa del Sol sin una orden judicial, sin mayor explicación. violentando sus derechos y un debido proceso. A la gente honrada le están aplicando la medicina amarga y se le están aplicando desde hace mucho tiempo. Y quizás por eso, aunque hayan discursos triunfalistas este día, quizás por estarle aplicando a la gente honrada, a la gente buena, la medicina amarga, es que a estas alturas, a casi una semana de la elección, todavía no tenemos resultados de las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa. Aunque hayan discursos triunfalistas, la verdad es que no existen resultados de esa elección, lo cual muestra un grave fracaso de la administración de la elección por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y también hay muchas preguntas sin resolver, porque justamente la noche de la elección, luego del conteo de los votos para la Asamblea Legislativa, misteriosamente todo falló. Se cayó el sistema, no habían suficientes computadoras, no había suficiente papel, habían vigilantes de un partido ejerciendo como juntas receptoras de votos. Entonces me inquietan esos discursos triunfalistas cuando queremos ocultar una realidad donde hay un colapso del sistema electoral y a casi una semana de la elección no sabemos quiénes van a integrar la Asamblea Legislativa. Me pregunto por qué. Las exigencias, las demandas justas de los salvadoreños por una vía digna han llegado a esta Asamblea Legislativa. Han llegado y aquí se les ha recibido con barricadas, se las ha recibido con rechazo y han mostrado semana tras semana que la bancada mayoritaria ha funcionado como la oposición a las causas justas de la gente. La fuerza es el recurso de los que no tienen razón y de los que no usan la razón. Los salvadoreños no queremos un país así. Y estoy segura que los salvadoreños van a seguir luchando para que esas necesidades sean escuchadas. con o sin régimen de excepción. No vamos a renunciar tampoco a un país con seguridad ni vamos a renunciar a un país con justicia. Y eso lo vamos a lograr nada más equilibrando el poder. Es lo que ustedes no quieren que suceda. Pero es lo que es más sano para el país. Y por ese equilibrio de poder, por esa justicia, por esa seguridad, por ese desarrollo del ser humano, vamos a seguir luchando. Estamos luchando y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, señor presidente. Vaya, lógico si es que el partido de nuevas ideas no quiere un equilibrio de poder porque es un partido político y quiere tener gobernabilidad, quiere darle gobernabilidad al presidente Nayib. Pero aquí no es lo importante, no es lo que quiera el partido de nuevas ideas ni lo que quiera Claudio Tristel. Aquí lo importante es lo que el pueblo decide y el pueblo ya decidió que lo que quiere es Nayib Bukele y que continúe con su gobernabilidad. Aunque los votos no han sido contados manualmente, ya es de todo saber de que la mayoría de diputados van a ser de nuevas ideas. Por otra parte, ya menciona que el régimen de extinción no solamente sirve para capturar delincuentes, sino también para capturar personas inocentes. Vuelvo y se lo vuelvo a repetir. ¿Quién es ella para decidir quién es inocente y quién no es inocente? Nadie tiene la capacidad de decidir quién es inocente, solamente un juez y bajo investigaciones. Así que mencionaba también lo de la Costa del Sol y por ahí andaba un video que no era que estaban desalojando personas, sino remodelándoles el lugar de trabajo. Pero en fin, acá vamos a ver cómo la diputada Alexia la pone en su lugar. Pues ya le había hecho una invitación que fueran a las comunidades a las cuales ella se hizo la de los panes. Vamos a escuchar qué es lo que le contesta. Tiene la palabra diputada Alexia Rivas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes a los salvadoreños que han venido a celebrar junto al pueblo salvadoreño este 9 de febrero, donde El Salvador consolida una gesta democrática y donde el presidente Nayib Bukele ya tiene más de 2.7 millones de votos ganados democráticamente. Porque el poder del pueblo se respeta, porque la voluntad popular es la que debe de prevalecer. Porque son los salvadoreños quienes salieron el domingo a decir, presidente Nayib Bukele, le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros y por nuestras familias. Y por eso, presidente Ernesto Castro, quería tomar la palabra. Porque los agradecidos somos nosotros. Agradecidos con Dios y con el pueblo salvadoreño por no dejarnos solos. Quiero seguirle pidiendo a cada salvadoreño que nos sigan recibiendo en sus hogares, así como lo hicieron en esta campaña. Patético es no querer aceptar los resultados. Patético es quererse oponer a la voluntad soberana de los salvadoreños. Patético es hablar de democracia y no querer aceptar los resultados. Vamos a recordar este 9 de febrero como el día en que Nayib Bukele se convierte en el presidente que ha recibido más votos en toda la historia de este país. Diputada, usted puede seguirse oponiendo a lo que quiera, pero el pueblo salvadoreño ya se opuso a que usted continúe en esta asamblea legislativa, que usted continúe en esta asamblea legislativa negándole oportunidades de desarrollo a cada niño, a cada madre, a cada salvadoreño que ahora transita libremente en nuestro país. Yo la invité, diputada, a las comunidades y creo que tuvo miedo. Pero ¿sabe qué? Vamos mañana si quiere la campanera. Porque nosotros no solo lo hacemos cuando estamos en campaña. Hemos caminado con cada salvadoreño que nos ha recibido en cada comunidad. Y por eso es que vamos a seguir protegiendo la vida, la libertad, la paz y la tranquilidad de cada salvadoreño de bien. Porque eso es lo que ustedes han decidido, ese es nuestro compromiso y se mantendrá firme hasta que ustedes así lo decidan. Muchas gracias, presidente. Vaya, 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 Claudia Ortiz al parecer no aprende. Ella estaba tratando de opacar el 9 de febrero como un día gris oscuro para los salvadoreños. Pero vino Alexia y le dijo que no, que el 9 de febrero era el día que íbamos a recordar cuando Naip rompió récord y ha sido el presidente más votado en la historia de El Salvador. Además que le invitó a la campanera. Pues al parecer no creo que Claudia Ortiz quiera ir a la campanera porque si no la quieren en cualquier colonia, mucho menos la van a querer en la campanera. Así que bueno, ahí está el video del día de hoy. ¿Qué te pareció, Alex? Si te gustó, ¿cómo le ha pelado la cara? Porque vieron que solo tuvo que voltear a ver hacia abajo. No encontraba dónde poner la cara esta pobre mujer de Claudia Ortiz que también dice que le han hecho fraude, que no encuentra los votos. No los va a encontrar porque nadie votó por ella. Así que bueno, no me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por si llegaste hasta el final del video. Deja tu like, suscríbete. Bye.